¿Vale la pena comprarse un simulador? ¿Para qué me sirve un simulador? ¿Será que con un simulador yo puedo lograr subir mi punto de forma? ¿Será que con el simulador yo puedo volver mi mejor ciclista? Entonces todas esas son preguntas que uno se hace cuando está pensando en comprarse un simulador. Porque uno ve gente que compra simuladores y después los vende. Porque la verdad, no todo el mundo está hecho para el simulador. ¿Cómo están señoras y señoritas? ¿Cómo está el entrenamiento? ¿Cómo está la cara de montar bicicleta? Es supremamente clave. De estar animados, con ganas, sin obligaciones en subirte a la bicicleta. Porque si comienzas a subirte a la bicicleta, obligado, va a llegar el día en que malgineado y con ganas de parar un tiempo. Y de pronto a lo mejor no es recomendable parar. Por temas de casa, de familia, por temas de trabajo. Incluso, por temas de salud, a mí me salió un orzuelo ni el berraco en este ojo. Increíble de verdad su orzuelo en la parte de arriba. Y esa vaina me tenía un poco incómodo. ¿Sí? Incluso todavía tengo algo de secuelas porque eso termina quedando como un quiste. Entonces, estén súper pilas. Con el tema de las toallas, con que ustedes se limpian la cara. En temas, por ejemplo, cuando hacen entrenamiento indoor. Yo hago mucho entrenamiento indoor. Entonces, vamos a subir patios. Y después de patios, como veamos el clima del otro lado, nos animamos a ir a Huasca. También mirábamos cómo está el tema del clima para ver si nos vamos para arriba, para los lados de la cuchilla. Entonces, por tanto tiempo de no haber salido, pues claro, el cuerpo está acostumbrado a 2.500. Ya de aquí comenzamos a subir hasta los 3.000. Volvemos y bajamos un poco como a 2.600. Para después irnos por el lado de Huasca, la cuchilla y terminar raspando los 3.400. Entonces, ahí es donde yo creo que la dificultad la vamos a tener. ¿Sí? Entonces, porque obviamente no he salido. Y esas son de las cosas que uno siente fuerte. Como algo de no estar acostumbrado cuando haces mucho entrenamiento en casa. Pero bueno, ya después vamos a entrar en forma de las cosas buenas y de las cosas malas. Entonces, le vamos a subir patios con sensaciones, pero con sensaciones apretaditas. Ya uno se conoce mucho el cuerpo, conoce uno el rendimiento, la velocidad. Entonces, ahí ya comienzo como a ver cómo me encuentro y cómo ha sido el tema del entrenamiento en casa. Y ahora ya a Pearsus a ver el rendimiento que voy a tener subiendo patios. ¿Veis? Para que me acompañe. Aquí vamos con Daniel. A mi izquierda. Me va a acompañar a subir patios. Eso está bien. Está bueno irse acompañado. Me estaba preguntando cuántos años llevo montando bicicleta por acá. Le dije que 16 años. Y el man se impresionó. ¿Cuánto tiempo lleva su...? Cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, pero deporte sí hace rato. Ah, ok. Atletismo. Ah, no. Esos manes son... Son berracos. Ya se viene Belisario. Y aquí Daniel me va a acompañar. El atleta del Daniel. Pero lleva ya cinco años. Eso ya es un buen tiempo. La pandemia arrancaron en el 2020. Y bueno. Ahí arrancamos. Voy a colocar... La batalla de los LAP. Acá. Para saber... Para saber... Cómo está... El tendimiento en la subida. Misture... ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 eso es bueno porque el payaje tiene que estar lloviendo para que se llene el embalse de ahí de san rafael y tengamos agua aunque seguimos con los razonamientos pero bien me quitaron el impulso de la bajada y 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 eso, hablando con respecto a los simuladores. ¿Vale la pena comprarse un simulador? ¿Para qué me sirve un simulador? ¿Será que con un simulador yo puedo lograr subir mi punto de forma? ¿Será que con el simulador yo puedo volverme mejor ciclista? Entonces todas esas son preguntas que uno se hace cuando está pensando en comprarse un simulador. Vamos a hablar rápidamente cuáles son los tipos de simuladores y qué es un simulador. ¿Qué tipos de simuladores, pero llamémosle rodillos, que ese es como el término original, desde el inicio de un aparato que hace que tú puedas hacer entrenamientos dentro de casa y no ir a la calle? Por cosas de inseguridad, por ejemplo, porque está lloviendo, porque no tienes tiempo, porque estás lesionado. Los ciclistas cuando se caen y se rompen la clavícula, por lo general ellos siguen entrenando en casa con simulador, porque como no hay vibración, no hay repechos ni nada de esas cosas, ellos mantienen su clavícula bien, ¿sí? Entonces pueden seguir manteniendo el cardio y la parte muscular la pueden seguir manteniendo dentro de casa. Ese es un beneficio supremamente clave que me salió ahí. Viene desde el rodillo de equilibrio, que para mí el rodillo de equilibrio es una herramienta que sirve. Para mantenerte dentro de casa bien, la resistencia se consigue en la rozadura del neumático con los rodillos. Eso se calienta. Quiero que se calienta la coraza. Entonces tienes que tener unos buenos neumáticos por dentro, porque si tienes neumáticos ya parchados, el parche se puede levantar y se te puede explotar el neumático haciendo rodillo. Cuando está la rueda, cuesta rozando con los rodillos, ¿listo? Entonces, el de equilibrio tiene un plus, que es precisamente eso, el equilibrio. Ahí tú haces técnica, mejoras el equilibrio, dominio de la bicicleta, comienzas a mejorar mucho el tema de trabajar dentro de una grupeta. ¿Sí? Cuando estamos viendo ahorita el Tour de Francia vemos 200 personas, todos compactos, en una grupeta. Eso no es fácil. El tema del frenado, es más, ni se frena en una grupeta. El que frena, pierde. Todo se maneja con el pedaleo, con la cadencia. Eso tú lo logras con el rodillo de equilibrio. Después apareció un rodillo que no es de equilibrio, sino que tiene unos enlaces para poderle quitarle la llanta delantera. Entonces, estás tú tranquilo con el tema del equilibrio, pero hace el mismo efecto de la rozadura. Hay un ruido, ¿cierto? Que es el... Ese más o menos es, que es la rozadura de la coraza con el rodillo. Así. Así, tal cual. Entonces, les recuerdo, eso se calienta con neumáticos originales que no estén parchados, porque si están mal parchados, se levantan. Y si el parche está bueno, se puede dañar. Y cuando salgas a la calle, se te puede levantar. Es un tema bastante complejo. ¿Qué es esto? Es un americanito. El parche de canela de más o menos. Véalo pues. ¿Cómo la ven? Este es el comercial ahí de la charla con respecto a los simuladores. Entonces, de allí pasamos a un simulador, que ya le podemos llamar simulador, porque es el mismo rodillo que se le quita la llanta delantera. El rodillo de atrás cambia. A ese rodillo viene con una resistencia, sí, una presión que hace ese rodillo con el neumático. El neumático ahí se va desinflando. Ojo, ah. El neumático se va desinflando y ustedes tienen que siempre tener a una presión determinada las ruedas para que el ejercicio funcione. Porque si está, por ejemplo, a 100 psi en una entrenada y después lo haces a 60 psi, pues obviamente que va a ser muy diferente el tema de la resistencia. Ahora, vienen esos rodillos con guaya. Y la guaya es otro elemento que genera como algo magnético. Estoy enredado aquí con esto. Algo magnético y comienza a generar resistencia. Tú vas metiendo cambios. Los cambios hacen resistencia. Pero la guaya le implica más resistencia. Y hay unos ajustes dentro del rodillo que hacen más resistencia. Entonces ya con las guayas tú comienzas a simular un puerto al 3%, al 5%, al 6%. ¿Listo? Después de allí aparecen esos mismos rodillos, pero smart, inteligentes. Ya la guaya va para un lado. Eso es un enlace por Bluetooth o por ANT a tu computador y el computador a una aplicación y tú ya comienzas a jugar en entrenamiento en varias aplicaciones como Swift y como Robby, que es la que yo uso. ¿Ok? Allí ya la vaina cambia. Tienes que pagar una mensualidad con esas aplicaciones. Pero es un mundo muy divertido y que tienes mucho contenido para mejorar muchas cosas en el tema de hacer entrenamiento sin doble. ¿Listo? Cuando ya es smart, ya no hay nada mecánico que tú tengas que mover. Él automáticamente se va ajustando, se va poniendo más duro. Y ya después viene una evolución muy considerable que son los simuladores que yo recomiendo, que son los de transmisión directa. Se les quita la llanta trasera, la pones a un lado. Ese simulador ya viene con la pacha de tu preferencia puesta. Debe ser la misma que tienes en tu bicicleta que usas en la calle para que no sientas diferencia. Ahí es un tema muy berraco. Maneja vatios a 2500. Puedes simular pendientes hasta del 25%. O sea, es una locura ya ese salto que da el tema de los simuladores. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Me voy a tomar esta vaina porque se me va a afriar solo. Entonces, nada, canelita y americano. Me voy a tomar esta vaina. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde viene? 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 y se devuelven para Tocantzipá cuchillazo express papacito, bueno, ni tan express yo no les he contado, te voy a contar le pinché saliendo donde Camilo yo dije, pinche, raro que me haya pinchado si, ya uno ya sabe por donde meterse como para que no te pinches normalmente venga, le voy a mostrar algo claro, me va a tocar bajar presión para que no se toté por acá me toca bajar despacio todas las bajadas las he hecho despacio porque es peligroso, cuando me pinché estaba medio empezando a bajar una loma que hay por allá por los lados de donde Camilo Alvarezín y eso enseguida pues madre, iba más rápido, me puedo caer bajando la cuchilla, me puedo caer o sea, increíble, si se dan cuenta la coraza está nueva miren eso esta es una coraza continental 5000 una coraza costosa o sea, costosa porque es tope ¿no? entonces, como la ven señores te voy a aprovechar que bajé la velocidad, parqué aquí y les voy a contar los beneficios que tiene tener un simulador dentro de casa ya yo les comenté algo con respecto a si tú tienes una lesión y todas esas cosas puedes seguir entrenando bueno, lesión en la parte de arriba ¿no? en las piernas sí, grave pero de todos modos tú dentro de casa así tengas la clavícula, la muñeca o el brazo delicados que no soporte vibración puedes seguir entrenando en casa y no bajas el tema del cardio mantienes fuerza en tus piernas y eso es muy bueno ¿ok? ese es un beneficio dos la lluvia cuando comience a llover cuando obviamente hay invierno cuando hay muchas lluvias mucho frío entonces, alternativa el simulador ¿ok? tres el tema de, por ejemplo aquí en Colombia y lo uso mucho para mí el tema del robo joda hay momentos en donde es increíble como roban y roban y roban después se desaparecen los ladrones vuelven y aparecen entonces el simulador es algo supremamente importante yo voy a ir bajando porque vea comenzó a lloviznar ¿no? cielo roto en Dinamarca cuatro entonces cuando no tienes tiempo por todos los elementos que he comentado en todos estos videos anteriores trabajo familia etc. etc. cuando estás caído con los family puntos el simulador te salva la patria lo otro también es que si te ayuda te ayuda a mejorar ciertos tipos de entrenamientos quieres mejorar sprint el simulador es clave y te funciona perfectamente quieres mejorar sostenidos como simulando un puerto de montaña de 10 6 15 20 kilómetros 30 50 80 kilómetros perfectamente el simulador te da la mano dentro de casa puedes hacer una simulación de un puerto como por ejemplo letras de 80 kilómetros que no está cerca por ejemplo de los que viven acá en Bogotá entonces tú puedes hacer entrenamientos en la casa simulando esa subida y como hay aplicaciones como Roby que tienen ese puerto recreado entonces tú incluso hasta lo conoces eso lo haces con el simulador miren hay la historia de un corredor que se ganó una vuelta a España porque previamente a esa carrera muy cerca se rompió la clavícula y todo su entrenamiento lo hizo con simulador y estoy hablando que pase mucho tiempo y el man se ganó la vuelta a España hay como dos pelados en la World Tour y creería que ya puede haber muchísimo más que salieron de carreras en simulador entonces el simulador está generando incluso un tema de salud de deporte en donde lo puedes tener más controlado en temas de la casa que quiere montar bicicleta pero le da estrés los carros entonces puedes hacerlo dentro de casa y si haces simulador le pones una aplicación que te pone a competir con varias personas y se crean comunidades allí Roby por ejemplo yo tengo una comunidad de allí en Roby entonces se hacen competencias virtuales muy bacanas nosotros en pandemia vivimos eso todos se nos mejoró el punto de forma en pandemia porque estábamos ahí entrenando de verdad esa vaina es una pasada entonces para mí el simulador es más que un plan B por eso es que cuando ya en toda esta gama de los simuladores que les expliqué yo me dije hey te entreno mucho el simulador me gusta el simulador para mí es lo mejor y pienso que así va a ser por el resto de mis días entonces me decidí a comprarme un buen simulador si en vez de darme tanto lujo de pronto con una bicicleta o con ciertas cosas te di prioridad y me compre un buen simulador vale de pronto cuando estés pensionado viviendo en el campo pues obviamente que para que simulador sales pero a menos que llueva se dan cuenta que llueve mucho entonces uno para que sale uno a enfermarse para que sale uno cuando hay oleadas de ladrones a que lo atraquen cuando obviamente la gente está alborotada con el tema del tráfico porque es que es así hay momentos entonces sí o no además los entrenamientos en simulador prácticamente son más reducidos que una salida a la calle este recorrido me va a marcar unas 6 horas eso no quiere decir que yo tenga que entrenar en el simulador 6 horas no es necesario eso no aplica así eso más o menos si tú quieres hacer algo tal cual hace un entrenamiento por mucho de 3 horas y eso ya es bastante manejando mucha intensidad de resistencia y exigencia 3 horas es suficiente porque el simulador te quita los espacios en donde tú descansas cuando sales en la ruta real allá todo el tiempo estás pedaleando en una bajada puedes estar pedaleando o sea es más eficiente en ese sentido la media de potencia es más exigida por así decir no tienes casi momentos de descanso entonces el simulador allí es muy bueno e incluso les digo algo ustedes perfectamente pueden coger el recorrido que más les guste que hayan hecho y lo tienen guardado en su ciclo computador y ese ustedes lo descargan en su ciclo computador y lo enlazan con un simulador inteligente y el simulador inteligente le recrea todo ese recorrido como si lo estuvieras haciendo realmente o sea comienzas a subir patios y el man se pone duro en los momentos de la subida a patios de la subida a la cuchilla la travesía todo te lo simula o sea que si tú quieres hacer un recorrido en la calle en la casa lo puedes hacer y un simulador te brinda ese beneficio entonces esas son las cosas buenas hablemos un poco de las malas las malas es que pierdes el contacto con la naturaleza no haces amigos reales te incomoda el calor te comienza a incomodar el frío te vuelves una pelota en temas de agilidad ritmo de carrera como tal en temas de de tener destreza eso se comienza a perder se pone uno muy rígido porque obviamente el simulador es rígido entonces eso es digamos que lo malo lo también pues el costo no es económico pero mucha gente tiene dos bicicletas una para entrenar y la otra para salir con los emperfumados pues no te compras nada para entrenar sino que te compras un simulador ahí puedes ahorrar pero si un simulador por ejemplo Smart como les conté 3 millones 900 3 millones 800 de buena calidad para arriba que te simule buena fuerza y buenas pendientes de resto nada eso ya casi ni hace ruido y es una nota señores entonces son más los beneficios que los no beneficios entonces bueno señores vean trancón pero ya dejó lloviznar nos hizo un buen clima hicimos un buen entrenamiento acá les dejo los datos del entrenamiento puerta a puerta cuídense mucho ahora no los quiero y nada ya saben suscríbanse pasen este video a compañeros que se motiven si alguien quiere comprar un simulador mándale este video para que sepa que no la vayan a embarrar ni no se arrepienten porque uno ve gente que compra simuladores y después los vende porque la verdad no todo el mundo está hecho para el simulador hay gente que se aburre no se adaptaron punto hay gente que no le gusta manejar carro hay gente que no le gusta manejar una moto hay gente que no le gusta caminar así se les dio ni subir las escaleras del edificio entonces también hay gente que también puede que no le guste el simulador de nada señores chao hacía rato que no veía esta parte de la ciudad porque Bogotá es inmensa si esto les pareció grande esa vaina sigue más para allá y más para allá o sea esto es como la quinta parte de la ciudad pero hacía rato que no la veía así de limpia la atmósfera limpia vea con un telescopio te pillas a cualquier persona por ahí en un balcón o en cualquier habitación porque se ve nítido miren lo que yo estoy pensando no se ve bien se ve bien se ve limpio bacano miren hasta allá se alcanza a ver normalmente eso está como con una neblina a veces de color a veces de color a veces no se preocupa